buenas gente buenas como andan bueno hoy estoy probando me outfits para ir a ver la diosa reina única queen indiscutible nati peluso increíble porque el sábado pasado o sea este hace dos días fui a ver a miranda estuvo repiola la resubieron la pasé re bien y ahora voy a ir a ver a nati peluso o sea tres días después ya estoy de nuevo en otro recital y es como bueno lo que sí no sé qué ponerme porque tengo estas medias ignoren mis pantuflas no sé si se ven bueno no importa estas medias las amo las quiero usar para hoy pero son muy difíciles de combinar pero es rojo no tengo mucha ropa roja así que voy a ir viendo lo que sí me voy a poner este collar el collar de sidartur rojo va a quedar bien tengo esto es como una campera no sé qué tiene rojo está bueno tengo esta pollera pero ese sitio ganas tampoco de hacer un outfit todo rojo así que voy a ver qué puedo meter que puedo mezclar que puedo combinar después les muestro bueno igual es como que es esta noche ahora es el medio día recién pero yo me tengo que armar ahora el outfit porque después después me tengo que ir a la facultad y después de la facultad tengo que hacer todo rápido cambiarme prepararme producirme e ir al recital así que voy a ver si puedo bloquear algo si no me cuelgo porque hay veces que me cuelgo cuando voy a a lugares así pero esta vez veremos qué pasa a ver si ahí se ve bien capaz que me ponga esta pollera me gusta pero no sé cómo quedará así queda quiero decir no sé tengo ganas de ponerme esta gorra no sé si me la voy a poner me gusta esto porque tengo después esto que queda re lindo y también tengo estas botas entonces queda todo negro blanco y rojo un guilombo bueno esto no sé si me lo dejo capaz me lo saco pero bueno después veo a nivel esto me gusta esto con este collar me compré para ponerme unas uñas postizas porque para estar en el mood estas lentes probablemente me lleve no sé todavía si usan la gorra o no y tengo esto por si me agarra frío bueno nada ahora tengo como que arrancar con mi rutina cuando vuelva de la facultad me tengo que cambiar producir maquillar qué emoción bueno esto se queda parece si no cambió un momento porque siempre cambió último momento pero probablemente esto se quede me voy a peinar ahora si son las 12 del mediodía el recital es a las 9 de la noche pero me va a durar el peinado lo que pasa es que después voy a llegar apurada de la facultad voy a ir así toda peinadita a la facultad me estoy haciendo este peinadito que me encanta queda muy chulo es el mismo peinado que tengo en el video anterior pero bueno queda lindo si no, no sé no sé hacerme muchos peinados quedó re lindo, lo hice re rápido bueno ahora sí he vuelto de la facultad y ahora me voy a maquillar tengo una idea en mente que espero que me salga no tengo ganas de renegar me voy a poner unas cintas así yo nunca me pongo base, nada para maquillarme, qué desastre voy a usar esto ah, tutorial a ver creo que va a quedar mejor si me lo hago manualmente que con estas cintas así quedó me hice un delineado chiquitito negro me puse rímel y... nada más lo final les voy a mostrar desde este plano que ahora estoy un poco obsesionada porque amo los planos cenitales no me falta ponerme las uñas todavía me da risa porque es martes y yo... todo adiós acá en la calle acá les presento a mi amiga ahhh 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 que linda ahhh ahhh pasaba acá yo me puse mis uñas notation Y yo no me he hecho nada Ay, ahora voy a estar todavía Sí, a veces sí, amiga A veces me reparece mis uñas, boludo Sí, boludo, te quedaron re bien En video Eran unos perros Marquito Un abracito Marquito de papel Marquito Yendo, yendo Yendo no, llegando No te veo, cara Conocida, compa, no te juro Ay, está en cabeza ¡Ay! Yendo no, llegando ¡Suscríbete! 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 Te juro que no entiendo cómo puede estar todavía mi maquillaje con todo lo que llore Esto estuvo bien pero es demasiado Es como... Es un mood constante para el que no estoy preparada, la verdad. O sea, me quedan Diosa Pero no... No estoy a la altura de la personalidad necesaria, porque no... No puedo Bueno, me voy a sacar esto ¡Basta! Porque yo todo lo que hacía, como que yo todo lo que hago me veo las manos y digo... O sea, como que agarraba algo Por ejemplo, miren, agarro esto y se ve... O sea, es otra cosa No puedo, como que me impresiona mucho No sé por qué, miren tipo Pongo los lentes ¡Es mucho! ¡Mira! 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 Bueno, discúlpenme Yo sigo... en el mood Bueno, nada Ya estoy amanecida Es el otro día del recital Y nada, grabo esto a modo de cierre más que nada Para decir esto, nada Estuvo increíble Esta mujer es increíble No, no puede hacer todo bien O sea, da un show que está muy bien armado muy bien pensado y ella lo baila de punta a punta Le pone mucha energía Yo no sé Yo no sé No, no... En momentos decía que esta mujer no es de este planeta ¿Entendés? Porque se resaca Me movía la cabeza así O sea, yo hago así y ya me contracturé 25 veces Y nada, todo lo que hacía súper mucha energía muy arriba Eso está increíble Se nota que está entrenada Que es súper profesional O sea... Nada Es lo más Una reina Que fue increíble Yo la fané un montón Por eso, o sea... Sigo en modo fan Una energía increíble Una fuerza Un poder O sea... Es lo más Es lo más Eh... No me acuerdo que iba a decir Eh... Pero bueno Eso Era increíble escucharla hablar porque, ay, yo la veo en todos lados Bueno, nada No, no, no Estoy muy en modo fan Solo les voy a decir que staren a Nati Peluso porque es una reina y se lo merece Así que, bueno, nada Estoy re feliz Estoy como satisfecha Un montón de recitales Un montón de data Bueno, con Miranda también Me gusta Este mood En el que son bastante Ponele Como que las canciones de Miranda Las letras Son re que te impulsan A decir lo que sentís Lo mismo las de Nati Y está bueno consumir ese tipo de artistas Que van de frente Simple Lo práctico De morir de amor Nati dice Y que mueran de amor De tipo Amén 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 Así sin tilde Ah, re Tiraba esa Nada, está bueno consumir artistas Que impulsen a expresar un poco Las emociones en estos tiempos En los que cuesta tanto decirnos las cosas, ¿no? Nada Simplemente Simplemente Si les gustó este video Si tienen ganas de dar me gusta De suscribirse De comentar De compartir Se agradece una banda Y Nada, como que me descubrí Y me encanta hacer esto Vloguear en recitales Darles mi opinión Igualmente Quizás a nadie le importe Pero Nada Eso Vaya recitales Escuchen a Nati Peluso Y mueranse de amor Y mueranse Chau gente Gracias por ver el video En serio Se agradece Si llegaste hasta acá Chau